hola hola amigos aquí estamos con un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre el kit ideal para un técnico que se esté iniciando en electrónica para empezar pues es bien indispensable que tengas un tester para hacer tus pruebas para poder comprobar desde una resistencia voltajes capacitores y todo lo demás si quieres saber cómo se usa el voltímetro en el canal ya tengo un vídeo de cómo se hace y pues hacemos las comprobaciones de casi todas las funciones de este tester pero para agregar algo más para tu taller pues puedes anexar los proyectos que hemos realizado durante el proceso de los vídeos aquí en el canal y también te recomiendo que te haga de un probador de led como éste para los que no han visto este probador pues los invito a que ingresen al canal electrónica ramos ahí van a encontrar cómo se hace este probador trabaja con una batería de 4 voltios y nos genera hasta 150 voltios de continua con una corriente bastante baja que se acomoda para comprobar cualquier led de cualquier voltaje siempre y cuando su consumo sea bajo ok podemos comprobar las regletas led led por individuales paneles de televisores pero con un brillo sumamente bajo que sólo sirve para ver si los led están funcionando también te recomiendo que puedes utilizar este un display como éste veamos esto te van a servir para comprobar voltajes ya que pues si estás comprobando una fuente o cualquier otro tipo de generador de energía eléctrica con este vamos a poder saber si tenemos este voltaje a la salida ya sea de una batería o de una fuente que trabaja en un rango de entre 0 a 30 voltios ya que este display sólo soporta un voltaje máximo de 30 voltios también te puedes hacer de un probador de amperaje este que tengo aquí pues también va a servir para hacer las comprobaciones de corriente en tiempo real cuando estemos comprobando algún dispositivo y necesitemos saber el consumo que éste requiere para su funcionamiento también si éste no a no han este visto lo que es el vídeo pues los invito a que lo vean y los que ya vieron el vídeo pues ya tienen idea de cómo se hacen las conexiones de este probador ya que este un display porque se consigue o se compra en las casas de repuestos electrónicos y pues podemos medir aquí verdad voltajes de la fuente que vayamos a comprobar y por este otro lado también podemos conectar algún componente de carga un foco un pequeño amplificador que no exceda los 10 amperios porque este display sólo puede comprobar un máximo de 10 amperios según me dijeron donde lo compré y un voltaje máximo de este pues que puede medirnos hasta 50 voltios con este tenemos una ventaja un poco mayor a comparación del display de 30 voltios porque pues podemos medir más voltaje y vamos a tener la facilidad que si estamos trabajando en un lugar donde haya poco brillo pues vamos a poder verdad y tener aquí un probador de voltaje o indicador de voltaje para poder visualizarlo mucho mejor ya que al ser un display led pues podemos ver con mayor intensidad el brillo de los números o dígitos que éste pues nos genera para poder visualizar verdad las lecturas de voltaje con este otro tenemos la ventaja de que por ser un display con números más grandes pues a mayor distancia podemos visualizarlo mucho mejor y teniéndolo en una cajita como ésta pues podemos hacerlo bastante portátil y tenemos la facilidad de llevarlo en cualquier parte porque podemos meterlo dentro de un gabinete plástico y allí no vamos a tener ningún conveniente para poder llevarlo a cualquier lado y pues hacer nuestras comprobaciones con este otro como decíamos pues un probador led por aquí yo le he dejado unos conectores para lo que serían las puntas de prueba yo le puedo conectar las puntas de prueba como las que normalmente usa el tester para poder verdad de una manera más fácil poderlo transportar cuando ya no lo estemos utilizando desconectamos las puntas de prueba y el probador pues queda verdad sin más cables junto a él para el caso del tester pues esto es verdad en su gran mayoría se pueden conseguir en cualquier lugar de venta de repuestos electrónicos o incluso en algunas ferreterías hay disponibles hay de todos valores y podemos hacernos de uno de ellos fácilmente porque hay algunos que son bastante básicos y los costos son no muy altos son accesibles para cualquier persona que quiera iniciarse en el tema pero también las herramientas caseras que tenemos en el canal pues puede servirles de mucho en el canal tengo probadores de led como este que estamos viendo aquí también hay circuitos para probadores de transistores y gbt transistores mosfet probadores de transistores npn probadores de transistores este bipolares y pues también verdad varios proyectos electrónicos automatizados como refrigeración para sistemas de audio llámese amplificadores o también verdad cuando necesitemos ventilar algún área donde requiera un control de temperatura tenemos en el canal proyecto sobre automatización de enfriamiento también en el canal les tengo ahí una serie de vídeos de cómo ajustar los voltajes en las fuentes con notadas para cuando queremos ahí reutilizar alguna fuente verdad y el voltaje que ésta tenga no sea el que necesitamos también podemos hacerlo en el canal tenemos una serie de vídeos de cómo activar las fuentes con notadas también este tengo ahí vídeo de cómo poder ajustar los voltajes así es que una fuente tiene un voltaje que sea 15 voltios por ejemplo necesitamos 12 voltios en su salida pues en el canal tengo ahí verdad unos circuitos de cómo poderlo hacer si te gustan mis vídeos y pues quieres que sigan apareciendo en tu este canal de youtube pues te invito que le dejes un buen like a este vídeo que te suscribas ya que de una manera gratis poder suscribirse y activar a la campanita de notificaciones para que cuando haya un nuevo vídeo youtube les notifique y de esa manera pues no perderse ninguno de los vídeos los proyectos y las reparaciones que hacemos aquí en el canal amigos ha sido todo por este vídeo nos vemos en un próximo gracias